El viernes 3 de junio, en horario de mañana y tarde, tendrá lugar el seminario El Patio, lecciones sobre arquitectura palacial en Valladolid. Este encuentro, organizado por el Instituto Universitario de Urbanística, se celebrará de forma presencial en el Palacio Real de Valladolid y contará con la presencia de varios expertos en arquitectura e historia del arte. Javier Pérez Gil es el coordinador del seminario. Lo vamos a hacer de una manera, pensamos, si no integral, si lo más transversal posible y también directa. Transversal porque no vamos a atender al palacio solo desde el punto de vista histórico o artístico, también como documentos históricos y como documentos estéticos que son, sino atendiendo a esas otras formas de entenderlo, de vivirlo, a su simbolismo, a la función, a su funcionamiento en el entramado urbano, al protocolo en el caso de los derivados de la función y en el caso de los palacios reales con el que vamos a celebrar. Esta actividad se inscribe dentro del convenio suscrito entre el Instituto de Urbanística y el Ayuntamiento de Valladolid. La inauguración del acto estará presidida por el general César García del Castillo, de la Cuarta Subinspección General del Ejército. Las conferencias estarán complementadas por las visitas al Palacio Real y al Palacio de Licenciado Butrón, donde podrá comprobarse la aplicación práctica de los contenidos transmitidos. Queremos hacer de una manera dinámica y directa y por eso lo vamos a celebrar en un palacio concreto, en este caso en el patio principal del Palacio Real de Valladolid, donde tendremos todas las sesiones y de hecho algunas conferencias directamente aplicadas a ellas, como va a ser el estudio del protocolo, de la etiqueta de los reyes, de las guardas reales en el patio, o el simbolismo, la trascendencia iconográfica, iconológica de todo el repertorio de los escudos del Imperio Hispánico que decoran sus antepechos. La inscripción al seminario puede realizarse por correo electrónico hasta el 1 de junio. Podéis encontrar más información en la descripción del vídeo y en nuestra página web. ¡Gracias!